Píldoras Pogre SQL, episodio número 36. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 36 del podcast Píldoras Pogre SQL. Un podcast en el que desde Abatic Soluciones Tecnológicas vamos, como siempre, a intentar acercarte al maravilloso mundo del software libre, al mundo del sistema gestor de base de datos más potente del mercado. Uh-huh, estamos hablando, ya lo sabes, de Pogre SQL. Antes de nada, me presento. Mi nombre es Susana y formo parte del equipo de Abatic, en donde tenemos cosas muy interesantes y para este mes de diciembre, en nuestra academia online, hemos sacado el ciclo de laboratorios de Power BI, que está en curso, así que échale un vistazo y no te lo pierdas. Para esta semana, tenemos el parámetro Vacuum Cost Delay, que quiere decir el retraso del costo del vacío en milisegundos. Más adelante lo veremos un poco más en profundidad. Continuamos, como en anteriores episodios, dentro de la categoría Resource Usage. Viendo un poquito más en profundidad las características de este parámetro, vemos que tiene un contexto User, que no necesita reiniciar para guardar el valor, tiene un tipado de variable Real y se encuentra dentro de la subcategoría Cost Basit Vacuum Delay. ¿Cómo describir un poco este parámetro? Bien, pues la cantidad de tiempo que el proceso va a permanecer inactivo cuando se haya excedido o se haya superado el límite de costo. Si este valor se especifica sin unidades, se van a utilizar los milisegundos. El valor predeterminado de este parámetro, es decir, su valor por defecto, es cero. Y como he comentado anteriormente, si no se especifican las unidades, se utilizarán los milisegundos. El hecho de que el valor predeterminado sea cero, va a deshabilitar la función de demora o de retraso de vacío basada en el costo. Los valores en positivo van a permitir vaciar la función de los costes. Cuando esto se hace, los valores apropiados para este parámetro suelen ser bastante pequeños, quizás incluso menos de menos uno. Este parámetro puede establecer valores incluso en fracciones de milisegundos, pero es posible que dichos retrasos no se vayan a poder medir con precisión en plataformas más antiguas. Cuando esto suceda, es decir, cuando se dé el caso de plataformas más antiguas, vamos a tener que aumentar el consumo de recursos regulados de Vacuum por encima de lo que se obtiene a un milisegundo, y por tanto habrá que cambiar los otros parámetros de costo de vacío. No obstante, lo mejor va a ser mantenerlo tan pequeño como la plataforma mida consistentemente, y esto es así porque grandes retrasos no son o no resultan útiles a la larga. Como siempre, vamos a poder comprobar el valor de dos formas. Por una parte, haciendo una búsqueda sencilla en select, donde name es igual a vacium-cost-delay, cerrando con punto y coma, o a través del metacomando show, escribiendo show vacuum-cost-delay, cerrando también con punto y coma. Respecto al código fuente, al hacer una búsqueda en GitHub, podemos ver aquellos ficheros en los que se aprecia este parámetro más comúnmente. Al realizar la búsqueda, vamos a observar que está dentro de ficheros como el vacuum-db.c, el reel.h, o también el a2vacuum.c, o el reeloptions.c. Y hasta aquí el episodio número 36 del podcast Píldoras PostgreSQL. Como siempre, esperamos que te haya sido útil y que si te gustó, lo compartas en tus redes sociales para que otras personas puedan conocerlo. No olvides que te esperamos en todopostgresql.com, en donde vas a poder certificarte como un experto en PostgreSQL. Hasta la próxima y que tengas un feliz día. ¡Chao, chao!